¡Hola! Bienvenidos a una nueva serie de videos en donde ayudaremos a los fanáticos de algún personaje, película o serie a encontrar su merchandising, atracciones, shows o incluso en los lugares donde podrás fotografiarte con ellos. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro primer personaje, la hermosa Betty Boop. Betty Boop, disculpa que me entrometa, pero ¿y esa quién es? Pero Leia, ¿cómo no la vas a conocer? Betty Boop es la protagonista de una serie de animación estadounidense con el mismo nombre que fue producida por los Fletcher Studios y distribuida por Paramount Pictures entre 1932 y 1939. ¡Ah! ¡Esta es tu época entonces! ¡Aquí esté, aquí esté! ¡Qué graciosa Leia! Te cuento que este fue el primer dibujo animado de una chica flapper. Este es un concepto de los años 20 para referirse a un nuevo estilo de vida de mujeres y jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial denominado bobcat y escuchaban música no convencional para esa época, el jazz, la cual también bailaban. Las flappers usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían frecuentemente a altas velocidades y tenían conductas similares a las de un hombre. Estas mujeres significaban un desafío a lo que en aquel tiempo era considerado socialmente correcto. La serie tuvo 89 episodios entre los años 1932 y 1939, incluyendo en uno de ellos la primera aparición de Popeye y el marino y su coprotagonista Olidio Olivo, junto a su villano, el malvado Bluto. Si eres fan de Betty Boop y estás en busca de ese accesorio deseado, tienes bastante fortuna, ya que existen dos tiendas exclusivas dedicadas a ella dentro de Universal Orlando Resort. La primera que mencionaremos es la ubicada en Universal Studios Florida, en el sector del parque denominado Hollywood. Mientras que la segunda la encontrarás en el parque Island of Adventures, en el sector de Toon Lagoon. Si bien es cierto encontrarás algún que otro souvenir de Betty Boop en las tiendas principales de Universal Orlando Resort, no se compara a la inmensa variedad de artículos que puedes encontrar en estas dos tiendas, inspiradas en su ya famosa, sexy y glamorosa imagen. Si te preguntas qué puedes encontrar en ellas, pues te digo que el listado es muy variado. Artículos de joyería, maletas, bolsos, carteras, perfumes, vestuario, tazones, llaveros, peluches y un sinfín de productos para elegir. Y si tu fanatismo por Betty Boop va más allá y necesitas tomarte una fotografía con ella, te cuento dónde puedes hacerlo. Si estás en Universal Studios Florida, la podrás conocer en el sector denominado Hollywood. Aquí existe una área en particular conocida como Hollywood Character Zone, en donde aparecen al azar durante el día distintos personajes, desde los clásicos como Marilyn Monroe, Virelius y Betty Boop, hasta personajes más actuales como el querido ogro Shrek o The Despicable Me, Gru, Margot, Agnes y Edith. Pero si de verdad te quieres asegurar de contar con ese encuentro en el lado con nuestra admirada Betty Boop, tendrás más posibilidades de hacerlo en Island of Adventure, donde varias veces al día hará apariciones fuera de su tienda en el sector de Toon Lagoon. Y así concluimos con este primer capítulo de ¿Eres fan de? dedicado a la bella Betty Boop. Espero les haya servido. A mí la verdad no, porque nunca me llevan. Hasta la próxima amigos. Si tienen algún personaje del que deseen saber si tienes show, atracción, tienda o si te puedes fotografiar con él, escríbelo en los comentarios como sugerencia para un nuevo video. Y por supuesto, no olvides darle like, compartir mi contenido y suscribirte en mi canal.